Cambiamos de asunto, el primer ministro chino Li Hechean ha llegado a Wuhan, capital de la provincia central de Hubei, para controlar las operaciones de rescate que se están llevando a cabo tras el temporal que ha azotado la zona. Las incesantes lluvias torrenciales de la semana pasada han causado rupturas en diques e inundaciones en diversas ciudades de la provincia de Hubei. El primer ministro Li viajó al distrito de Xinjiang afectado por inundaciones después de que las lluvias hicieran desbordar el río Yangtze. Desde ahí, el primer ministro dio instrucciones a los equipos de rescate para que ayuden a reforzar los diques e impidan que se expandan las grietas.